¿Qué es la revolución rusa? La revolución rusa fue en un tema vinculado a esto, tuvo que ver con arte, técnica y vanguardia. Probablemente vamos a volver a algunos de los temas, de los problemas que surgieron en esa sesión. Nosotros cuando discutimos la coordinación de este ciclo, que es algo que teníamos muchas ganas de hacer, que veíamos como muy relevante aprovechar este centenario, pensábamos que uno de los ámbitos del complejo proceso de la revolución rusa que había que destacar, que había que subrayar, era el del trabajo de la cultura, de la construcción cultural, del impacto que la revolución rusa tuvo en cuanto revolución en el ámbito de la cultura, de la técnica, del arte, de la producción y de cómo revolucionó también no sólo la manera de hacer y de producir arte, sino la manera de pensar, de entender y de proyectar el trabajo de los y las artistas a lo largo del siglo XX. Y que es un momento ineludible de ese trabajo y de las vanguardias también. Por eso entonces pedíamos que también había algo interesante que hacer con la cuestión del cine. Invitamos a Iván para poder hacer un ejercicio de reflexión con respecto a la cuestión del cine y la revolución y llegamos a la conclusión, en la discusión, en la conversación, a propuesta de Iván de hacer una visión que fuera más allá del momento revolucionario. Y por lo tanto nos vamos a encontrar con una trayectoria de a lo largo del siglo XX y algunas cosas del siglo XXI, me imagino, de este problema del cine y revolución. Eso lo voy a dejar con Iván. Aprovecho de recordar que estamos todavía esperando y abordando los aportes para el llamado que hicimos artistas, diseñadores, ilustradores, ilustradoras, para una exposición de afiches, gráficos y revolución que está dentro de este marco del siglo 1917-2017. En Facebook está la convocatoria para que lo puedan ver. Eso, gracias. Gracias, Pablo. Buenísimo. Bueno, el... Va a estar complicado, no, la pantalla no me suele ser mucho, pero... Me guaso. Pero, ok, empecemos. El... El enfoque que pensé darle, porque había como muchas entradas posibles, ¿no? A esto, al tema de, justamente, ¿no?, como el momento fundacional, ¿no?, de, podríamos decir, del cine... De la relación entre vanguardia política y cine, obviamente, está la Revolución Soviética, ¿no?, del XX, donde se... En lo central, en las revisiones más importantes que han habido, ¿no?, en temas de historia del cine, historia cinematográfica, en fin, están como los grandes paradigmas también, podríamos decir, de las teorías del montaje, ¿no? Del montaje en la relación a producción, en fin, al menos, producción va a ser una palabra que vamos a estar repitiendo como todo el rato, ¿no? Yo más bien, cuando conversábamos con Pablo, pensaba, bien, cómo dar un enfoque que... Donde no quedara cristalizado solamente el asunto como de revisar, ¿no?, algo así como la historiografía, las teorías del montaje, ¿no?, quiénes eran, la cuestión biográfica, toda esa información que uno puede, de algún modo, como encontrar por vía Wikipedia, ¿no? Sino que más bien, para mí la cuestión interesante era tratar de relacionar eso con itinerarios posteriores, discusiones al interior del campo de la estética y la política, y sobre todo una... y tratar de buscar, ¿no?, un hilo, un hilo siguiendo un poco la... esta idea de Benjamin, ¿no?, en las tesis de la filosofía de la historia, ¿no?, ese hilo mesiánico débil, ¿no?, que comunica, ¿no?, en las generaciones, ¿no?, como entender esa especie de llamado del pasado también hacia la pregunta, generalmente, por herencia, en lo que sea, también una herencia en la herencia tampoco es una especie de mandato, ¿no?, es una manera de dialogar con esa tradición. Entonces había como actos que estaba como inquieto con estas ideas, se cruzaban varias con cosas que yo, de algún modo, trabajo también en mi... en otros terrenos, en la docencia, y decidí llamar a esta... a estos... estas, digamos, dividí esto en tres instancias, que son las del montaje, las del desmontaje y el remontaje, ¿no?, como operaciones, como gestos, operaciones que me parece que están marcadas dentro de las relaciones entre... entre cine y vanguardia, entre distintas líneas, entre vanguardia estética y vanguardia política, pero finalmente... están estas tres operaciones como nucleares, ¿no?, entonces, la cuestión del montaje se vuelve fundamental al pensar la relación entre... entre generalmente, ¿no?, arte, cine, ¿no?, historia y política, ¿no?, la cuestión del montaje se vuelve fundamental, como una especie de operación fundamental que está a lo largo, yo diría, no solo del siglo XX, sino, como decía Pablo, también del siglo XXI. Entonces, una primera cuestión, o sea, por ejemplo, es que ya en la década del XXI hay una alerta, podríamos decir, sobre la historia del cine, sobre las formas, podríamos decir, dominantes, o digamos, no todavía dominantes, al menos tan en pugna, ¿no?, pero en algún momento, en ese momento, hay ya una especie de impugnación temprana, ¿no?, tanto de las vanguardias, vamos a poner, europeas, ¿no?, y sobre todo después de la vanguardia soviética, de lo que primero llamaron un modo de representación que tenía que ver con el cine que daba las estrategias artísticas de la literatura, ¿no?, del teatro, lo representacional, la ficción, la faula, el héroe, ¿no?, como todas las, todas las, todas las, todas esas historias tempranas de lo que iba a ser después el cine clásico, ¿no?, en la década del 30 en el cine americano, que va a ser, eso está contado, o eso está, eso se lo pone, uno puede pensar también en términos del montaje y los conceptos de montaje que están puestos en juego ahí, ¿no?, en el caso de Griffith, por ejemplo, ¿no?, del cual, igual de todas maneras, Einstein se toma una parte importante de la inspiración para construir su montaje, pero en el cual, digamos, Griffith tiene un concepto de alternancia, ¿no?, de alternancia, él es como que, junto con Porter, de algún modo, ¿no?, el Porter descubre algún modo de montaje paralelo, ¿no?, Griffith, ¿no?, la cuestión de la alternancia y la construcción de una historia, vamos a poner, como coral y épica, ¿no?, de la nación, ¿no?, de la situación trunfante, en fin, y Einstein, Einstein, de algún modo, va a rebatir ya desde muy temprano y con una herencia, por supuesto, de una reflexión que ya venía del montaje, ¿no?, que venía de las laboratorias de montaje, podríamos decir que estaban en la Unión Soviética, pero también de la reflexión lingüística, ¿no?, el constructivismo, ¿no?, en fin, el formalismo, ¿no?, el formalismo lingüístico, y por otro también las experiencias distintas de la vanguardia que están habiendo en este momento, vinculadas, seguramente esto lo vieron en Arte, Técnica y Vanguardio, pero las distintas operaciones, ¿no?, constructivistas y futuristas también, que están, están asistidas en este momento. O sea, me parece que Einstein es clave acá porque de algún modo relee ya la nueva tradición del montaje no narrativo para, de algún modo, proponer otro tipo de montaje, que va a ser este montaje de atracciones, un montaje, ¿no?, de permanente, de permanente, con permanente búsqueda, ¿no?, de interpelar a ese espectador por vía de shocks, experiencias, ¿no?, un poco influenciado por la estética circense, el carnaval, la mezcla también de distintas artes, de lo teatral, de algún modo, abiertamente la interpelación de ese espectador, ¿no? Y, por otro, ¿no?, el concepto temprano también, ¿no?, del montaje intelectual como una de las modalidades del montaje, y yo creo que uno de los grandes hallazgos, digamos, de Einstein, ¿no?, de esta idea de tipos de montaje, distintas maneras de conseguir el montaje, porque es otro montaje intelectual que nos va a llevar, finalmente, a este montaje ideológico, ¿no?, la idea de, no sé si conocen, vamos a llevar una secuencia, ¿no?, pero la idea de un montaje de ideas, ¿no?, un montaje en el cual hay una distancia con la emoción solamente, ¿no?, y más bien apunta a esa emoción a construir una idea, un concepto, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a esta primera tensión que se establece por vía del montaje, y el montaje es una primera operación donde el dispositivo cinematográfico, es una palabra medio rara, pero el dispositivo del cine, digamos, extraña a sí mismo, ¿no?, y donde estas batallas, de algún modo, del siglo XX, quedan anunciadas entre estas dos, entre dos líneas, de algún modo, ¿no?, una idea de un montaje de la transparencia, ¿no?, o un montaje que busque simplemente, ¿no?, no aparecer como una operación fundamental, ¿no?, y la otra que va por el contrario, ¿no?, que busca más bien visibilizar las operaciones de montaje, ¿no?, para narrar una historia, contar una fabula, emocionar a un espectador, ¿no?, en fin. Pero esa advertencia queda instalada en el XX, muy tempranamente, y por, en primera instancia, por la Pancuardia Europea también, que también van a estar impugnando, de algún modo, esa, están los textos de Antonín Artó, ¿no?, una serie de textos que, de algún modo, también están preocupados por el dispositivo técnico, finalmente, del cine, pero está como formalizada, ¿no?, y realmente conflictuada, y llevada a una reflexión profunda, yo diría, en el XX, en el soviético, sin duda, ¿no? Entonces, esa primera batalla, ¿no?, esa batalla como a largo plazo, que va a ser instalada retrospectivamente, entonces, la cuestión del montaje, entra esta pregunta por la opacidad del propio dispositivo, esta dimensión del artefacto cinematográfico, el artefacto técnico cinematográfico que aparece, ¿no? Entonces, está esto, está la experiencia del shock, ¿no?, como sabemos, hay un texto, como muy famoso, también, de Benjamin, en el artefacto de la reputividad técnica, ¿no?, que instala la pregunta por este, por el shock, de algún modo, de este montaje, de este montaje de continuidad, que, de algún modo, representaba, también, la experiencia de esa modernidad industrial, emergente, desde el siglo XIX, y que, sin duda, de su fuerza, con toda su fuerza, emerge también a principios del XX, ¿no? Eso va a ser instalado, también, como esta estética del extrañamiento, del extrañamiento de estas ciudades, ¿no?, industriales, en fin, ¿no? Después, ¿qué más sobre el montaje, no?, la posibilidad, también, de pensar esto como una operación, retrospectivamente, por vía del montaje, ¿no? O sea, también el montaje, y eso está, también, en los textos de Einstein, sin duda, está planteado como un problema, la posibilidad de generar un conocimiento a través del montaje, ¿no?, un montaje de imágenes que pueda producir ideas y que pueda producir relaciones, ¿no? Esto, hoy en día, digamos, ha sido, también, realizado a partir de textos como los de Didi Buberman o Abibarburg, ¿no?, que, a Didi Buberman, realmente, leyendo Abibarburg, ¿no?, pero también, en algunas operaciones, justamente, de Benjamin y, justamente, también, de Einstein, ¿no?, que es la posibilidad de poder reflexionar sobre procesos históricos a largo plazo, ¿no?, a partir del montaje, ¿no?, y estableciendo, también, estas experiencias de discontinuidad que pueden hacernos posible, hoy, nuestra, ponerse nuestro bagaje, ¿no?, histórico sobre las propias imágenes, ¿no? Finalmente, no finalmente, ¿no?, pero esto también entraba, para mí, con respecto a la idea de una, de una, finalmente, una figuración posible, ¿no?, cinematográfica de los pueblos, ¿no?, y me parece que el montaje vuelve a aparecer ahí, ¿no?, como una operación que intenta, ¿no?, constantemente bloquear, ¿no?, las cristalizaciones, podríamos decir, del enunciado, del significado, del sentido, del sentido histórico, particularmente, para, por vía de la discontinuidad, abrir zonas de coparticipación, vamos a verlo después en el cine como comunitario, colaborativo, ¿no?, o la co-construcción, podríamos decir, ¿no?, de este montaje, que es un montaje, finalmente, que es un montaje, finalmente, de la historia, ¿no?, que es un montaje de los sujetos colectivos, finalmente, eso me gusta como que me intento lo calcular. Entonces, por sobre un cine, podríamos decir, algo así como en un dramatismo, como de, nuevamente, no así como un dramatismo de la posibilidad de transparencia, ¿no?, un dramatismo, ¿no?, podríamos decir, de cine, que enfatiza, ¿no?, al individuo, ¿no?, como sujeto, ¿no?, heroico, ¿no?, versus, ¿no?, el postulado, ¿no?, de un cine, vamos a poner, colectivo, histórico, ¿no?, en la cual, digamos, el pueblo, de algún modo, ¿no?, lo que es el figurante, lo que es, es el que tiene que hacerse presente, ¿no?, como sujeto, digamos, histórico, ¿no?, un sujeto colectivo, finalmente, la posibilidad de pensar de que esa historia, ¿no?, sea co-construida por vía de ese montaje, finalmente, de alternancia, ¿no?, pero que llegue a un punto nuclear donde ese montaje se transforme en un montaje intelectual por vía de la toma de la conciencia y que esa historia es la historia colectiva. Entonces, es un montaje histórico de los tiempos, de los tiempos colectivos y la posibilidad de construir, ¿no?, finalmente, un cine, un cine, como vamos a decir, histórico y colectivo a la vez, ¿no?, que, vamos a ver si eso llega a puerto, no, es una gran pregunta que también hay que instalar, ¿no?, pero eso tiene, por supuesto, un punto de llegada y una serie de desarrollos, me parece a mí, ¿no? Otra cosa que me parecía importante decir era, esto es como aparte, ¿no?, pero quizás señalar también que estas historias, porque uno decía, bueno, estoy hablando de cine político, no, no solamente de cine político, estoy hablando solamente de cine revolucionario, no, no estoy hablando solo de cine revolucionario, estoy hablando solo de cine militante, no solamente, pero están todos juntos, ¿no?, y como que hay distintos momentos también de esto, hay un cine, por ejemplo, ¿no?, hay un cine que es el cine post-revolucionario, ¿no?, es decir, el cine de Escuela de la Ártica, donde espera Toma el Poder, como el de Einstein, que le sigue a Bertoft, pero en el caso de Cuba, ¿no?, el caso de Santiago Álvarez o Tomás Gutiérrez Alea, que es un cine que tiene preguntas de Drixian totalmente distinto a un cine que está en el otro lugar, ¿no?, que es el cine que busca tomar el poder, ¿no?, son dos preguntas totalmente distintas, ¿no?, sin embargo, esas dos funciones, entre esas dos funciones también han habido puntos en común sobre lo que se entiende por este montaje cinematográfico, este montaje político, ¿no?, de algún modo, o sea, desarrollos genios paralelos, ¿no?, pero para ir como distinguiendo prácticas, ¿no?, por decir otra cosa, el cine militante surge en otro momento, ¿no?, en la historia, obviamente, ¿no?, surge justamente en el momento de la necesidad de subvertir, ¿no?, de subvertir un orden, ¿no?, y tratar de un cine donde, de algún modo, las condiciones de producción son completamente otras a principios del 20, ¿no?, donde la necesidad, por ejemplo, de la producción, la circulación, la distribución implica otro tipo de dificultades, ¿no?, entonces surge después, ¿no?, sin embargo, hay una historia común, ¿no?, hay una historia común, común, entonces esa historia común me parecía que era interesante ponerla en relación. Entonces, yéndonos a estas cosas que más o menos les traté de plantear, voy a tratar de realizar esto en algunos ejemplos, que están acá, por supuesto, ah, y tenía, y sobre esto, sobre el tema, para partir con algo más, como relativamente inspirador para mí, al menos, y sobre esta dimensión de la cita histórica y el remontaje, de algún modo, ¿no?, y cómo esta experiencia temprana, ¿no?, de la década del 20 cruza, ¿no?, todo el siglo XX, ¿no?, cruza todo el siglo XX como una especie de cita permanente, ¿no?, de pensar la posibilidad, ¿no?, de pensar esos momentos disyuntivos, esos momentos, esos, digamos, ese antecedentes, podríamos decir que sirve como inspiración, ¿no?, a una serie de cines que vienen del posterior, tenía este fragmento del fondo del aire rojo, que ya está presente, ¿no?, la operación del 76, no, el 75, 76, ¿no?, de Chris Marker, que es una, bueno, es una película coral, épica, ¿no?, total, donde todas estas herencias del montaje ya están presentes, y ya la película como presenta, ¿no?, la discusión ya da para mucho para pensar, ¿no?, porque la presenta, o sea, o sea, miremos bien desde donde la presenta, ¿no?, como… como… pero es una gran memoria del 68, ¿no?, es una gran memoria colectiva del 68 que Marker monta, ¿no?, después… la petite tante, en la que él escuché la muerte, y en la que él se arrega la primera persona, y cuando los otros marrines interjúen sobre el pont de Cueracea, y en el momento donde el oficial conm��illo del fuego, un gran marrino se archa, y cuida un mot, que se dañó en la letra enorme, sobre toda la zona de los léctores, pero… ¡¿te aére! ¿Qué pasa? Y entonces aún notar que, del mismo modo, el ritmo y el tiempo del montaje de Einstein, que es finalmente lo que está aquí, sino que es el acorazado Potenti, le sirve a Marker para echar a andar el tren, pero el tren cinematográfico del exterior. Lo que vemos son colectivos, ¿no? Grupos humanos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Se nos comenta la relación, ¿no? La opresión, ¿no? Como si el acorazado Potenti no hubiera sido otro pattern de leer dinámicas, ¿no? De la historia, ¿no? Dinámicas cíclicas, ¿no? De la historia. Un fragmento muy chiquitito, pero me interesaba mucho partir con esto, ¿no? Ya en sí es una operación de montaje que busca vincular, ¿no? El tiempo, la memoria reciente realmente en ese momento, ¿no? Desde el 68, pero que está haciendo esto, contando esto un poco un par de años después, una especie de gran película de duelo también, ¿no? Porque es una, de algún modo, una película que tiene un viaje de descenso, un poco como la batalla de Chile, ¿no? Que también tiene una especie de viaje en descenso. Y ya está esta operación de la cita, ¿no? También, ¿no? Entonces es como la posibilidad de pensar, ¿no? Hacer herencia y esa posibilidad de pensar un futuro. Y un futuro para el cine también, me parece, ¿no? Que eso es como que, como que, como que, la que más me interesa, o una cosa que más me interesa. Con respecto a esto, perdón, tengo acá. Por supuesto, quería mostrar este fragmento de Octubre, ¿no? Me interesa, particularmente, por el gesto iconoclasta, ¿no? Que es algo que también vamos a ver, porque finalmente se han opuesto, se ha puesto mucho el cine de Einstein y el de Zigabertopf. Se les mira como, se les mira como dos modelos de montaje totalmente opuestos, ¿no? De algún modo, a pesar de que, y ellos, bueno, se odiaban un poco, ¿no? Como que se, Einstein y Zigabertopf, como que se peleaban bastante, ¿no? Y hay como que hay impugnaciones de Zigabertopf a Einstein, ¿no? Y de Einstein y de Zigabertopf, ¿no? Por un lado, Zigabertopf, ¿no? O sea, Einstein no plantea, o sea, lo que le interesa más bien es la representación dramática de la fuerza histórica, ¿no? Y la reconstrucción, ¿no? De algún modo, finalmente, monumental, ¿no? De la revolución, ¿no? Construido por vía de este montaje de atracciones, ¿no? Y de este montaje intelectual reconstruido realmente, ¿no? Y a Zigabertopf le interesa, digamos así, la contingente, lo que está detrás, digamos, del aparato de producción de la cámara, y filmar y hacer partícipe, ¿no? El momento presente, celebratorio de esa revolución, esa revolución eléctrica, como vamos a ver ahora en Entusiasmo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el gesto iconoclasta está en los dos, ¿no? Y la pregunta fundamental, ¿no? Por, ¿no? Querer derribar esa, vamos a poner, ¿no? Esta historia de los ídolos, vamos a poner, no, una historia de los ídolos, ¿no? Y por la aparición de otra historia, ¿no? Que es esta historia de los pueblos, finalmente, ¿no? Y es esa historia que, insisto, el drama, es otro nivel del drama, es este, ¿no? Es la posibilidad del figurante que deje de ser un figurante, ¿no? Que el pueblo, de algún modo, va a poner un paisaje, ¿no? Que es la pregunta fundamental del cine político, ¿no? Entonces, me interesa mucho esta secuencia. La historia de los ídolos 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 lo que tiene de increíble para mí estas dos secuencias, esta y esta que vamos a ver ahora, se llama entusiasmo, es que esta podríamos decir, creo que se ve todo el rato el efecto productivo el montaje y esto me interesa porque junto con este derribamiento del icono, del modelo, es también el derribamiento de un régimen de sentido y es también la búsqueda del montaje por poder expresarlo y crear el mismo, también un nuevo régimen de sentido. Esto está en Siga Berthoff con mayor claridad, incluso. Este es entusiasmo, es la primera película donde Siga Berthoff está preocupado por el sonido también, son películas también sobre el proceso de transformación y donde la tecnología, la electricidad está constantemente presente, esta es una revolución eléctrica que comunica por vía de los cables en unas distintas zonas del país. y está este intento, que está en todo el Siga Berthoff, de querer algo así como captar la latencia de su presente, la contingencia afro. y está este intento pero es dentro del Tupou. y está este intento. y está este intento. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 El rostro también, ¿no? La interpretación del rostro que también es algo también muy cercano al cine de Eisenstein, ¿no? Una lógica también de montaje, ¿no? Sintética, ¿no? Que obliga a resumir ideas, ¿no? La opresión o el daño, ¿no? El momento del daño que también está en esta relación es... está también muy presente también en el cine de Eisenstein y yo creo que es como un modelo, algo así como un modelo, un gran modelo dramático, ¿no? De un cine político, ¿no? Que es esto, ¿no? Esta dimensión del daño, ¿no? Y el contragolpe, ¿no? Como que está... y el contragolpe, ¿no? La particularidad del rostro, pero a la vez también el montaje de todos los rostros, ¿no? y el contragolpe, 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 ¿no? Ahora voy a contar algo más de metodologías de San Ginés, pero intento hacer un cine realmente comunitario, de comunidades. Gracias. 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 podían hacer de distintas maneras este montaje de los muchos, el de San Ginés y particularmente el grupo Camago, que era el colectivo que tenía, buscaban hacer metodologías participativas en las cuales las propias historias contadas por las comunidades fueron después representadas por las mismas comunidades, entonces muchas de las otras películas combinan estos dos elementos del documental y la ficción indistintamente, de algún modo San Ginés toma elementos, como vemos, del montaje soviético, el sosteniano por un lado, pero por otro, del neorragismo italiano también en esos términos, en términos de combinar nuestros sujetos que son no actores ha protagonizado esa historia y en esa amalgama entre documental y ficción también se crea un estilo y se crea también una manera de leer la tradición, la tradición reciente del cine, del cine, del cine, así que aquí, escribirme, perdón, dónde está esto ahora, me interesa, me interesa ver en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta como supergesto, digamos, que puede ser como finalmente la operación fundamental, las otras son como variaciones de esta operación, este efecto por un lado constructivo, la búsqueda de construir finalmente un relato, este relato de los muchos, esta dimensión de la presencia del discurso, la idea de una, de la, de la producción ideológica de un, de un documental, o de un cine, no más bien que, que a partir de este montaje intelectual, no, hace explícito tanto la operación ideológica como intenta, por supuesto, revocar, no, podríamos decir, los, 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 la ideología contraria, podríamos decir, y por otro, bueno, la materialidad filmica misma como una operación también que está presente, y esta relación, y este efecto constructivo está por supuesto en una dialéctica también destructiva, o sea, es un efecto, es un efecto constructivo que también tiene una, tiene una dialéctica destructiva, y lo que vamos a ver en el siguiente movimiento que busco hacer es, es hacer énfasis quizá en esta dimensión más destructiva. Voy a saltar algunos, esto son, bueno, algunos otros ejemplos, ¿no? Entonces pensaba, como dos modelos, podrían ser, un entusiasmo, uno y octubre, D'Angester, por supuesto, el operacional Potemkin, ¿no? Como una especie de, de meta relato de montaje, ¿no? No la quise mostrar, pero la mostré un poco por vía del fondo del aire rojo, pero bueno, cabe decir que es una de las películas más importantes de los tres de cine, todas esas cosas, pero tratar de demostrar otro, al menos octubre, una cosa que quizá ha sido un poquito menos. Ah, tenía videograbos, bueno, después lo vemos, videograbos de la revolución, voy a mostrarlo a ver también, eso viene ahora. Y quería mostrar, y quería pensar otros itinerarios, ¿no? De esta, de esta pregunta por ese, por esos, por esa posibilidad del, del, finalmente el montaje cinematográfico de los muchos, finalmente el montaje cinematográfico de los pueblos, de las historias, ¿no? Y creo que había, va a abrir antes de eso, ¿no? Por ejemplo, esta puede ser una, Videograma de la Revolución, que ahora la muestro, en otro, desde otro tono, desde otro lugar, desde una apropiación absolutamente libre, tropicalista, incluso después, ¿no? Totalmente situada, ¿no? En la cultura brasileña y en la tradición literaria histórica de la cultura brasileña, Claude Rocha, ¿no? Que incluso llega a hacer una lectura, tanto de Einstein, como del neoliberal italiano, como de la Nouvelle Bank y de las vanguardias, digamos, cinematográficas, sin embargo, hay un punto de síntesis. Y para él, sin embargo, el concepto de una épica y una didáctica, ¿no? Como elementos también fundamentales de su, de su operación estética, son fundamentales, ¿no? Es también un cineasta que está preocupado por generar un relato colectivo de los muchos, ¿no? A partir de los mitologemas, ¿no? A partir de la manera de leer las relaciones, las síntesis, ¿no? De las culturales del Brasil, las síntesis históricas, ¿no? Las síntesis religiosas, ¿no? Leer eso y ponerlo en un teatro, realmente en un teatro, ¿no? Social y poder construir desde ahí un relato, ¿no? Del colectivo, ¿no? Yo creo que eso es su preocupación central a hablar de todo su cine, ¿no? Y toma elementos, sí, le podría decir, claro, pero simplemente llega otra cosa, ¿no? Llega realmente otro elemento, un cine barroquista, en fin, ¿no? Pero podría ser otro ejemplo, quizás, de esta operación más bien productiva y constructiva del montaje, ¿no? Y después pensaba que me iba a saltar todo otro itinerario, otro camino, podríamos decir, ¿no? Que estas otras figuraciones, ¿no? Estéticas que son... que... que empiezan de algún modo con el realismo italiano, ¿no? Que es otro camino y otro itinerario que sigue también el cine, el cine, el cine, la historia del cine, la vinculación a un tipo de cine también, las distintas variantes que hay ahí, quizás una un poco más política, otra más social, otra más poética, ¿no? Sin embargo, una experiencia fundamental también dentro de esta historia, sobre todo en la idea de... de un cine, ¿no? Que busque justamente, ¿no? Hablar, digamos, de la... de la vida, de la vida, digamos decir, cotidiana, por un lado, pero también de esas vidas no narradas, ¿no? Por las historias, las grandes historias y las historias del cine industrial, por supuesto, ¿no? Esto en el marco de las ruinas, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial. Y... y me parecía que también quedaba un poco... que me interesaba, a nosotros esto me interesa muchísimo, pero me parece que quedaba un poco fuera porque no era... porque ahí la operación de algún modo fundamental es la operación más bien del plano cinematográfico por sobre el montaje, ¿no? Y a pesar de que también está relacionada, me parece que me iba a ser... como que me iba a descuadrar un poco de las preguntas como centrales que yo quería hacer sobre esto. Pero también, ¿no? Hay también un camino, un itinerario sobre ese... sobre esa pregunta, sobre la figuración, finalmente, del pueblo, al final de los pueblos, podríamos decir, ¿no? Y después esta segunda estación, ¿no? Que sería la segunda estación sobre el desmontaje, ¿no? Entonces, me parece que esto empieza... empieza... está presente, por supuesto, si uno mira así, está presente, ¿no? El desmontaje ideológico, la búsqueda de, podemos decir, de observar un discurso, ¿no? Y tratar de desmontarlo, ¿no? Está presente en todo momento, ¿no? Sin embargo, en la década del 60, me parece que surge un cine que es abiertamente... abiertamente genera, ¿no? Un tipo de montaje que es un montaje deconstructivo, que sospecha sobre todo, y sobre todo es interesante, sospecha en primera instancia sobre el cine como un objeto también, ¿no? Sospecha sobre sí mismo, ¿no? Sospecha sobre el cine como un aparato, ¿no? Como una construcción de un artefacto. También se pone e intenta desmontar también esa máquina, pero ya con otro contexto y otro momento también, ¿no? En ese momento, me podría decir que en la década del 60, en la historia del cine, ya hay algo así como una historia ya del cine, ¿no? Muy construida, ¿no? Hay periodos ya del cine que uno puede contar en la década del 60, ¿no? Entonces, la sospecha también sobre esa propia historia, ¿no? O sea, esa propia historia reciente. No hay una manera de también criticar esa historia, ¿no? Es la búsqueda, así como exageradamente, en muchos de estos... Es la búsqueda de hacer un anti-cine, ¿no? Muchos de estos... Se ha dicho, se usa mucho esto de con y contra el cine, ¿no? Como con y contra el cine, ¿no? Un cine que surge con y contra el cine, a la vez. Entonces, todos estos elementos, ¿no? El anti-ilusionismo como un elemento fundamental, el surgimiento del cine de colectivos por sobre, ¿no? La función autor, ¿no? La búsqueda de visibilizar estas otras historias, finalmente, que han quedado, digamos, invisibilizadas a lo largo del siglo, ¿no? El surgimiento del documental militante con mucha claridad en la década del 60, y algunas líneas ideológicas que son nuevas para este... Eso sí, digamos, totalmente nuevas para este período, ¿no? Que empieza en la década del 60, como es la crítica neocolonial, como vamos a ver en el grupo Cine Liberación, ¿no? El feminismo también como un modo de concluir el discurso, lectura del postmarxismo, ¿no? Y movimientos diversos de liberación social. Por ejemplo, la lucha racial también va a ser un tema fundamental. Entonces, quería entonces mostrar... Vuelvo acá al... A un archivo que tengo. Entonces, primero... Voy a mostrar todo esto. A ver... Un momento, por favor... No se... No se... No se... No se... No se... No se baile. Ah. Sí, sí, sí. Perdón. Estoy acá... Estoy como medio bobito en todo esto, no sé. Ya. Entonces, a ver, llevo todo esto... Lo voy a echar todo por ahí. Ya. Y... Esto también. Bien. Ok. Y... Entonces, tenemos... No, ¿qué hice? Eh... Vamos a tirar mal. Eh... Perdón. Creo que no puedo ver las cartitas. Bien. Ahí va. Esta es la que les decía, de Harun Faroqui y André Yujica. Lo que es... Bueno, les cuento un poco. Eh... 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 Esta es una película que se llama videogramas de una revolución. Está ambientada en la... En la toma del... Ya... O sea, déjame lo contrastante de todo esto, ¿no? Estábamos viendo Eisenstein, ¿no? Eh... Y... Y sigue a ver todo, ¿no? Y como la idea de una... De una... De algún modo una ilusión, ¿no? De un proceso. Y esto es... Como que firma el pueblo totalmente opuesto, ¿no? La... La... Esto es la revolución, eh... Vamos a poner, ciudadana, democrática, ¿no? De, eh... El régimen rumano, ¿no? Eh... Y la toma del poder, la toma del poder, es todo un itinerario, ¿no? Esa toma del poder, construido por vía de muchas cámaras, muchos relatos que tanto están pasando por la propia televisión oficial, como por registros, digamos, callejeros, de otro tipo de cámaras de seguridad. Y lo que tiene interesante, eh... Se fijan en una operación bastante, eh... Siga ver toviana, ¿no? En un punto. Eh... Vamos a ir viendo. Eh... Es esto mismo, ¿no? La... La... La posibilidad... O sea, por un lado, algo que empieza a ocurrir en términos... En el terreno de lo histórico, ¿no? Y como la imagen también, ¿no? Empieza como a... A tiritar, podríamos decir, sobre sí misma, ¿no? A tambalearse, ¿no? Eso me interesa también por esa pregunta, por el montaje y por la idea de cómo en el... En el artefacto mismo, ¿no? Eh... Esto también pasa a ser una pregunta, ¿no? También hay una correlación entre un proceso que está ocurriendo, una toma de un poder, un derribamiento de un régimen político, ¿no? Eh... Y una operación por vía del montaje que es visible, ¿no? En cómo... En cómo... En cómo productiviza en algún modo esta relación. Hay relación productiva entre el evento, el registro y el propio montaje posterior. Eh... Sin embargo, pasaron todos estos años, ¿no? Esto es... Esto es una película de 93, ¿no? Empezaron bastantes años. Sin embargo, hay preguntas que siguen persistiendo. Entonces, uno de mis puntos también es ese, ¿no? Es como en el cine contemporáneo, las preguntas instaladas, o muchas de las preguntas instaladas en la década del 20, persisten, ¿no? En el cine contemporáneo como preguntas fundamentales, ¿no? No hemos oído esa pregunta. Es problematizada por vía de algo que de a poco empieza a aparecer en la propia imagen, ¿no? Entonces, es también una pregunta por esa figuración y por esa producción, ¿no? Que está presente también, de algún modo, ya en el 20, ¿no? Sin embargo, las preguntas para el cine, insisto, siguen siendo más o menos las mismas, ¿no? Vamos a ir un poco más adelante, ¿no? Después esto se transforma en manifestaciones, ¿no? Colectivas, ¿no? Es toda una especie de gran crónica cinematográfica de todo este proceso. Vamos a ver que en Maidán, la película que vamos a ver que es de hace dos años atrás, de Sergei Loshnitsa, donde se toma, ese es el caso de Ucrania, ¿no? También hay de Toma del Poder, hay una crónica, un montaje, incluso una referencia al cine soviético muy similar. Entonces, es un poco más interesante, porque hasta acá es una crónica, ¿no? Pero es el poco más interesante, en este momento, ¿no? En este momento, ¿no? Cuando... Como esta especie de sueño de todos nosotros, como de invadir abiertamente, ¿no? El set de televisión, ¿no? Y empezar a... Como que todos entraran a las noticias, ¿no? Abiertamente, sin mediadores, ¿no? Y acá ocurre eso, ¿no? Acá ocurre como esa fantasía, así... Por supuesto que esto deriva después de una revolución conservadora, ¿no? O sea, el momento desde el que le interesa a Faroqui y a Ujica es este momento de emergencia, ¿no? Un momento de ruptura, ¿no? En fin, son las idonías también de toda esta historia, ¿no? Pero ese momento de efervescencia, ¿no? Ese momento del montaje de los mutuos, ese proceso de transformación colectiva, donde un pueblo, podríamos decir, no toma decisión sobre su destino, ¿no? Es lo que le interesa a ellos registrar. Y a mí me interesa esto, ¿no? Que interfiere, ¿no? En el... En la imagen misma, ¿no? En la imagen institucional, en un régimen de sentido, finalmente, ¿no? Y claro, acá hay como un debate, ¿no? Sobre hacia dónde vamos, qué vamos a hacer ahora, ¿no? Una vez que tenemos, ¿no? El famoso ocurre ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué comunicación vamos a dar, no? Bueno, entonces, un montaje, un cine político, un cine del montaje, un cine de la posibilidad de los muchos, ¿no? La posibilidad por vía del montaje, ¿no? De construir ese relato colectivo. Un relato que es también un montaje, ¿no? Un relato histórico, que es también un montaje de los posibles. Es algo que me impulsaba como pregunta y en línea muy diferente, porque en un punto San Ginés, con Faroqui, con... A veces no tiene nada que ver, pero en un punto hay una especie de hilo, no un hilo secreto, de romano de refugio. Ok, eh... Sigo acá, voy a mostrar otro cosito ahora. Con respecto a esto de... Bueno... Bien, vamos a ver entonces ahora algunas cosas. Esto es otro clásico. Imagino que algunos ya habrán visto. Esto es La Hora de los Hornos, de 68. Por supuesto acá hay también un intento de aprendizaje, ¿no? De una retoma, ¿no? De un tipo de montaje, que por supuesto es montaje ideológico. Acá ahí estamos en otras formas también que se han apropiado. La hit drop, ¿no? El cine de... Hay una mezcla de estilo, una mezcla de muchos elementos de esta película, ¿no? La película de... No sé si la han visto, no se la conocen, pero cerca de cinco horas, ¿no? Más o menos cuatro horas y media, ¿no? Con tres partes. Es un documental que surge, ¿no? En el marco de la dictadura argentina por el colectivo Cine Liberación. Ese que está llevado a cabo por Solanas y Getino, que también en el año anterior lanzan un manifiesto que es el manifiesto de cine del tercer mundo, ¿no? Y de algún modo es entendida como la... Se comprendía o leía como un gran quiebre en el cine latinoamericano, ¿no? De un cine más bien, podríamos decir, más... O expresivo, social, documental, a un cine abiertamente de interpelación, ¿no? Una película acto, una película de intervención, una película que... Y su primer sospecho, hasta en las primeras tres minutos, es sobre el propio cine, ¿no? Es una película donde el cine, digamos, la idea de ellos, nunca está terminado, ¿no? Sino que más bien sirve ese instrumento para un proceso colectivo y de liberación. Entonces, eh... Y... Y el inicio ya es... Ya es mucho, ¿no? Ya dice mucho. El inicio es un clásico... Algo que busca... Es una agitación, ¿no? 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 Música Que montaje de la discontinuidad, pero a la vez también, ¿no? Por un sentido discursivo, claro, ¿no? Incentivo y lógico también. Música 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 Gracias. 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 Pero en un punto, ¿no? Las operaciones como materiales discursivas que están puestas sobre el filme, el trabajo con el archivo, buscan justamente, ¿no? Podemos decir, desarchivar, ¿no? A partir de ese archivo, como desarchivar y ir hacia un archivo que no ha sido, digamos, visibilizado ni narrado, ¿no? Eso es lo que me interesa como una operación, ¿no? Es un temprano footage también, ¿no? En el cual, digamos, está citada esta película, ¿no? Me gustaría mostrar en una línea no similar, pero es a propósito de desmontar, ¿no? Bueno, esta es una película muy cortita que vamos a ver completa. Es de Santiago Álvarez y tiene otro contexto, fíjense, como decíamos, ¿no? La obra de los hornos, una película que es cine militante y está buscando, ¿no? De algún modo, es un cine de toma de conciencia, de interpelación y de, digamos, casi crítica y provocación al espectador, ¿no? A la toma de conciencia de sus propias condiciones sociales, ¿sí? En el caso de Santiago Álvarez se trata de una dimensión más bien constructiva y productiva en un punto, ¿no? Él tiene que hacer, está quedando en Cine de la Revolución, ¿no? Es en Cuba, es en 65 y lo que está viendo acá es un proyecto, ¿no? De un cine revolucionario y la función que ésta adquiere en ese marco y en ese proceso y en esa coyuntura que es la cubana, ¿no? Y en el 65 Álvarez comienza haciendo algo así como contrainformación, como unos montajes de contrainformación en el noticiario CAIC, ¿no? Unos potentísimos noticiarios, unas crónicas también, ¿no? Y después el montaje empieza a ser cada vez elaborado más, ¿no? Empieza a ser una especie de... Y es ahí donde también surge, por un lado, la expresión, como más bien plástica de Álvarez, que es tremendamente talentosa. Y por otro, este compromiso con esas otras luchas, ¿no? Es también un momento de internacionalización, podríamos decir, ¿no? Y de compromiso, ¿no? Con otras luchas. Entonces, 79 de primavera es una película que se hace en 68, 69. Va a ser una película de compromiso con Vietnam, ¿no? Después va a ser una película de compromiso con Chile, ¿no? Un poco después. Son distintos temas. Y esta es... Después tiene varios font footage sobre revistas Life y modelos de vida, ¿no? Norteamericanos, ¿no? Una especie de montaje del American Way of Life, ¿no? Sin embargo, esta... Y esta es una película, bueno, absolutamente muy conocida, ¿no? Que mezcla todos estos elementos del Agit Pro, ¿no? La propagación de agitación, ¿no? Con el footage, el montaje. Y para mí la operación también fundamental es esta, ¿no? Bueno, la del desmontaje, ¿no? Desmontar biología, desmontar imágenes, ¿no? Representaciones y cristalizaciones, ¿no? Y para ello se sirve también del archivo. Y esto está... Y para hacer la conexión, ¿no? Esto está totalmente vinculado, eh... Por supuesto, con el montaje intelectual, ¿no? Es un montaje de idea. Lo mismo que... 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 lo abro y lo abro. Muy bien. ¿Si vuelan, soy yo, ¿no? ¡Gracias! 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 En otro orden, pero ni tan lejos ni tan cerca, del año 90... Es un fragmento muy chiquitito que alcancé a encontrar, que algún día la va a tener en buena calidad y completa, de Mathias Müller, una película que se llama Home Stories del 90, y hace algo súper interesante, toma solamente fragmentos de películas de ficción, de ficción norteamericana en industrial entre la década del 40 y el 50, y lo que hace es montar distintas películas, desde melodrama, películas de terror, distintos momentos de un personaje femenino en el espacio doméstico. Eso es todo lo que hace. Desaparecen distintas cosas, ¿no? que son la angustia, ¿no? La espera, vamos a ver, de su muestra, ¿no? Todas las construcciones históricas, ¿no? que se han hecho en un cine, ¿no? y también esa operación, esta espera permanente, ¿no? esta llegada del otro, ¿no? son muchos fragmentos, ¿no? que monta en conjunto, pero para dar cuenta de una operación, ¿no? son muchos fragmentos, ¿no? que monta en conjunto, pero para dar cuenta de una operación, ¿no? es una operación también, ¿no? es una operación también, ¿no? de desmontaje, ¿no? Bueno... distintas cosas... tengo acá... año 83, ¿no? esta es Trinte Minha es una... es una película de una... de una vietnamita, ¿no? que está, que se va a Estados Unidos pero ya estudia allá y hace esta película sobre un pueblo africano y... también es una película del 83 que dice Senegalachita pero es de la película del 83 es una película hecha como... como que también está desmontando, pero acá está desmontando un tipo de discurso que es el discurso de la antropología y de la etnografía, ¿no? el presionamiento de ella es... como van a ver, está... en como varios lugares, ¿no? por un lado también como alguien que de algún modo comparte cierta condición, ¿no? eh... eh... digamos, de un país, digamos, que no está... el vietnamero que también de algún modo ha sido... ¿no? víctima, ¿no? de unas ciertas relaciones de dominación del imperio finalmente, ¿no? también en su condición de mujer, ¿no? en su condición de... todas estas cosas entran en el diálogo en nuestra película. Scarcely 20 años were enough to make 2,000,000,000 people define themselves as underdeveloped. no deseo hablar no necesito hablar sólo Alright, I support llevo nur man In 下面 en 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 Ey En 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 Hay Hay En 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 Entonces, con y contra el cine, por vía de las fuertes operaciones del cine, ¿no? Tienen por ejemplo acá sombridad, ¿no? A film about what? A film on Senegal. But what in Senegal? La casamence, Sun and Palms, the part of Senegal where tourist settlements flourish. In Anampol, Henri Munger says his name is listed in a tourist information book. Above the entry of his house is a handwritten sign which says 350 francs. A flat anthropological effect. In numerous days, woman is depicted as the one who possesses the fire. Only she knew how to make fire. She kept it in diverse places. At the end of the stick she used to dig the ground with, for example, in her nails or in her fingers. Générique Générique Un pequeño pasamos a mirar, muy chiquito quizás, pero es otro tipo de operación, un desmontaje de un artefacto discursivo, desmontar el cine endográfico por la vía de sus propios recursos, cuestiones de su autoridad epistémica, tratar de vincular e infiltrarse con el otro desde otro lugar. Estrategias que están insertas, insisto, están insertas estratégicamente en la historia del cine y que buscan de algún modo producir otro uso. Finalmente, con la tercera estación, ¿hasta qué la tenemos? Hasta que aguantemos. Ah, si están que aguantan todo, entonces hay alguna película que compre. Y por último, ¿no? Esta es la que más, o sea, esto es como lo deberíamos decir, está más por pensarse, ¿no? Como que no está tan cerrado, podría ser esto, ¿no? Entonces pensar, por un lado, la posibilidad del montaje como un laboratorio, eso ya está presente en algún modo en los anteriores, pensar que pasa por la herencia, por un lado, la pregunta por la herencia, el remontaje, pero es una pregunta por la herencia, ¿qué se toma? ¿qué se deja? ¿no? Es una relación quizás conflictiva con esa herencia, no del todo resuelta, no del todo afirmativa, a veces también puede ser una herencia, ¿no? Tensionada por las diferencias también, ¿no? Una pregunta también por las operaciones, por los agotamientos, una pregunta también, y otra cosa que me interesaba también señalar, ¿no? El remontaje no solamente como una pregunta por el remontaje de los materiales, del archivo, de la posibilidad de remontar, sino que también eso, ¿no? La posibilidad del remontar, o remontarse, ¿no? Remontar una narrativa, ¿no? Preguntarse, entonces ahí me parece que hay como un destino múltiple, ¿no? De ese cine contemporáneo, ¿no? Que interroga ese pasado, que lo vamos a ver, que lo cita, que lo interroga, que vuelve sobre él, que quiere volver a sus momentos, a sus nudos no resueltos, a sus momentos de conflicto, hacia esas cosas que no estuvieron resueltas en su momento, ¿no? Es también un remontaje de los archivos, ¿no? Es también esta pregunta para remontar, remontarse, ¿no? Y en distintas variables, ¿no? En una especie de gran laboratorio, digamos, de posibilidades y condiciones, ¿no? Cada una situada y vuelta a interrogar. Ahora bien, no deja de estar presente, insisto, las preguntas fundamentales, ¿no? Que son las preguntas, de algún modo, situadas en esa genealogía histórica hacia los comias de 20. En algún modo las preguntas son las mismas, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata, ¿no? En esta, quizás, tercera estación propuesta. ...de revisión, ¿no? Ordenada, de procesos, de relatos, de testimonios, ¿no? Sino que más bien hay otra cosa, ¿no? Hay como una búsqueda de interpelar, por vía de esas imágenes, una experiencia, ¿no? Una experiencia que fue una experiencia colectiva. Y sobre todo preguntar esas imágenes y interrogar ese pasado reciente, ¿no? En un horizonte contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen esas imágenes hoy? ¿Qué nos dicen esos sentidos de experiencia, ¿no? En dónde y en qué lugar los interrogan, ¿no? O... ... No, no, no. No, no. Es la única información, que es una información dura. No, no. 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 No, no.